¡Suscríbete! ...con diferentes tipos de alimentos ¿Vale? Alimentarnos con diferentes alimentos Bueno, ya que había mucha gente diciendo Que la estaba alimentando con cucarachas Y que la colonia estaba creciendo muy rápido Así que dije, pues, ¿no? Vamos a probarlo Y si funciona, yo lo muestro en el canal Ya sabéis que yo las cosas las pruebo Antes de mostraroslo O deciros nada Así que hice un pedido de blápticas, ¿vale? De unas 10 blápticas, por ahí unas 5 blápticas Y lo probé con las mesor Y las nicobarensis Y los resultados han sido Increíbles, ¿vale? Increíbles Las mesor, ya sabéis que no me estaban creciendo bien No me estaban creciendo rápido O de forma exponencial Y cuando les hice las cucarachas Bueno, las cucarachas, le encantaron, ¿vale? Le encantó la cucaracha Y pusieron un montonazo de huevos, ¿vale? Ahora la colonia ha crecido un montón Porque ahora han nacido esos huevos Ya acaban de nacer Y hay un montonazo de hormigas ahora Y las camponotus nicobarensis igual, ¿vale? Están creciendo de forma exponencial Que si ya no lo hacen Pues con cucarachas ya es bestial El crecimiento que tienen Y además he hecho algo que no suelo hacer Y es pedir otra vez en una tienda de alimento vivo Y es porque yo cuando iba viendo tiendas de alimento vivo El envío a Baleares es carísimo, ¿vale? Eran 10 o 15 euros Esta no, esta son unos 6 euros Bastante económico Y los grillos, los tenebros y todo eso Salen mucho más económico Que las tiendas físicas que tengo por aquí Y además tengo descuento Y vosotros también tenéis descuento, ¿vale? Un 10% Con el código que os estoy dejando en la pantalla En Retail House Está genial O sea, me sale bastante más barato Tienen un montón de cosas La calidad de los grillos y todo eso Es muchísimo mejor Pero os diré ¿Por qué las cucarachas son mejores que los grillos? Pero con muchísima diferencia Pero muchísima Tanto para alimentar a las hormigas Y tenerlas en casa, ¿vale? Bueno, os hablaré de las cucarachas runner Que son las más pequeñitas que veis Pero es lo mismo que con las blácticas Que son las más grandotas Las cucarachas runner A veces se mantienen para alimentar reptiles Y otros insectívoros Como las hormigas Elegidos en parte Porque no pueden escalar superficies lisas Y tampoco excavar Cosa que viene bien si tienes un terrario Las cucarachas han estado reemplazando los grillos El alimento vivo más popular durante décadas Eso lo sabéis perfectamente Que los grillos son muy famosos Porque, bueno Tienen un índice de proteína bastante alto Y poca grasa Pero ¿Por qué lo han estado reemplazando? ¿Por qué son las cucarachas mejores que los grillos? Bueno, hay mucha gente que me dice Que algo que le molesta mucho los grillos O que no le dejan criarlos Porque a su familia le molesta Es el ruido, ¿vale? A mí, personalmente, no me molesta el ruido Es más Alguna noche que yo no he podido dormir Los he llevado a mi habitación Para que, bueno Para que canten ahí Y a mí ese sonido me relaja mucho, ¿vale? A mí es un sonido que no me incomoda Pero hay gente que sí Y, bueno Deciros que las cucarachas No hacen nada de ruido Nada de ruido No tienen ningún ruido Bueno, a lo mejor cuando caminan Pero eso no se escucha Eso es una ventaja, ¿vale? No hacen ruido El olor Deciros que los grillos Llegan a tener un olor Bastante desagradable Y esto sí lo he vivido Porque yo los he criado y tal Y es un olor Que te da bastante fuerte En cambio, las cucarachas No noto nada de olor O sea, parece que se duchan cada día o algo Pero es que no noto nada de dolor Bastante, bastante bien Luego el problema más fuerte Que yo tengo, ¿vale? Con los grillos Es la corta vida útil que tienen, ¿vale? O sea, viven muy poco Aunque los críes, ¿vale? Si los crías y tal Los alimentas y tal Acaban muriendo relativamente rápido Y eso es un problema, ¿no? Porque si, yo qué sé Si tienes una colonia pequeña Y necesitas pedir una caja de grillos Te van a venir unos 20, 30, 50 Y ya sabéis que podéis congelarlos Y todo eso Pero yo prefiero no hacerlo En cambio, las cucarachas Son cucarachas, ¿no? Las cucarachas ya sabéis Que son invencibles Que no mueren nunca Que son una plaga prácticamente Y esa es la ventaja que tienen Que son muy duras Son muy duras Necesitan muy poca comida Otra ventaja de las cucarachas Que el gasto para su cría Es mucho menor a la de los grillos Necesitas menos dinero Por así decirlo Comprar menos cosas para criar a las cucarachas Que a los grillos Cosa que viene genial Además, las cucarachas rune Proporcionan una composición nutricional Alta en proteínas Y baja en grasas Si mirad a los grillos Más que las larvas de tenebrio O de zozofoba Estamos diciendo que tienen más proteínas Que los tenebrios Las larvas O las zozofobas Que son los superworms, ¿vale? Los gusanos gigantes estos Que a mí realmente no me gustan Ahora mismo Entre estos cuatro Los runes Los grillos Los tenebrios Y las zozofobas Los runes son el mejor alimento Tanto para criarlas en casa Ya sabéis, por el ruido El olor La vida que tienen Y además por el valor nutricional Que dan a nuestras hormigas Obviamente al alimento vivo Hay que alimentarlo Porque así le damos nutrientes adicionales A nuestras hormigas Bueno, voy a dejar aquí unos vídeos De las Camponotus nicovarensis De las mesor Y de las Camponotus barbaricus Alimentándose de Bueno, de blápticas y runes Y veréis como les gusta bastante Y está bastante bien Os lo recomiendo muchísimo Ya sabéis, en Retailhouse Os dejo justo abajo en la descripción Los enlaces Las primeras líneas Y bueno, os dejo con los vídeos ¡Hasta la próxima! 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 ¡Suscríbete!